Fernando Silva fue poeta, narrador y cuentista. Su vasta obra escrita lo llevaron a recibir un sinnúmero de reconocimientos nacionales e internacionales. Y este año el Festival Internacional de Poesía le dedicó su decimocuarta edición. En realidad Fernando Silva es un personaje que no solo es un buen poeta, el más ticaragüense de todos los poetas, sino que también es un buen narrador, un cuentacuento. Y tenía otra faceta, bueno, su faceta de médico, pediatra. Pocos conocen que Silva también fue artista plástico. Luz Marina Acosta, vicepresidenta de la Fundación Festival Internacional de Poesía de Granada, describe a Silva como un artista libre, capaz de plasmar su obra en cualquier tipo de lienzo a través de una diversidad de técnica. No podía faltar en este festival dedicado a él su otra faceta, la faceta de plástico, la faceta de pintor. Fernando es tan libre en la poesía como es libre en la pintura. O sea, pintaba óleo sobre cartón, óleo solo de tela, óleo sobre madera, también acrílico. O sea, él pintaba con el elemento que tuviera a mano. Entre los cuadros expuestos en el Convento San Francisco a propósito del Festival Internacional de Poesía, se encuentra la carreta y la mesa servida. En ambas obras, el artista utiliza la técnica del collage. Por acá un cuadro que parece una carreta de bueyes y él quiso como demostrar que la carreta iba llena de leña. Entonces agarró unos tronquitos de tronquitos y los puso. Entonces, es maravilloso. Él, como decía su hijo anterior, que inauguramos esta exposición, que su papá decía, no, yo no compro pintura ni nada, yo pinto mi pintura y yo la pongo en mi casa llena de mis hijos. Y es cierto, su casa está llena de pintura. Objetos y paisajes de lo cotidiano es lo que se puede apreciar en la exposición de Silva, quien no recibió ningún tipo de formación en este tipo de arte. Tenía dibujo, tenía pintura, técnica libre, pero también era figurativo. Unos 15 cuadros del poeta permanecen expuestos hasta el último día del festival, este próximo domingo 18. Para Voz TV, Michelle Polanco Alvarado.